Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos, William Levy rompe el silencio ante las críticas que recibe Elizabeth y Samadie Sendejas así reaccionó. Los recientes proyectos que William Levy realizó fuera de su familia le causaron rumores de infidelidad y separación de la madre de sus hijos, pues el famoso fue relacionado con Samadie Sendejas durante su grabación de la telenovela Vuelve a mí, aunque el actor cubano dejó en claro que su relación de trabajo se convirtió en una bonita amistad con la actriz mexicana. Ella, con sus publicaciones en las redes sociales donde convivía con el cubano, dieron paso a rumores de romance. Es por este motivo que internautas le dijeron a Elizabeth que ya no vuelva con William Levy, comentarios que la famosa ignoró, pues antes de molestarse con el artista le mostró su total apoyo halagándolo y calificándolo como el mejor padre de sus hijos, por lo que le cayó comentarios negativos. Tras varias semanas de que solo Elizabeth se defendiera en las redes, ahora es William Levy quien rompió el silencio al demostrar que él y Elizabeth están bien y que su relación amorosa sigue intacta. El cubano empezó a seguirla en sus redes sociales y ha reaccionado con likes a las publicaciones de la actriz, además compartió que está muy agradecido con su bonita familia. Gracias España, gracias Almería por tanto cariño, gracias por dejarme vivir un momento tan especial junto a mi familia y mi gente que me ha apoyado y brindado tanto cariño. Gracias a Diputación de Almería y al Festival Internacional de Cine Almería por ese reconocimiento a mi carrera, se los agradezco de corazón. Gracias a todas las fans que estuvieron presentes dándome su cariño como siempre, son las mejores. Gracias a mi familia por acompañarme y estar siempre ahí para mí. Y gracias a ti mi señor por todas tus bendiciones, gracias Dios. Compartió Levy en su cuenta de Instagram con una serie de fotos donde recoge su reconocimiento al lado de Elizabeth y sus hijos. Como era de esperarse, la actriz y sus retoños le dieron like a la publicación. Pero quien tampoco quedó atrás es Samadhi Sendejas, pues la joven no dudó en reaccionar con un corazoncito a la publicación de Levy, generando diversas opiniones en las redes sociales. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema, déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video. Chau.